¿Y de dónde se obtienen esos recursos? ¿Cuáles son las vías para canalizarlos para las comunas? Bueno, este es un programa que tiene el Ministerio de Varas Públicas. Obviamente cada comuna tiene asignado un aporte que, bueno, se toman distintos índices, entre ellos también la cantidad de habitantes. Así que, bueno, es un programa bien horizontal, plural y que no es discrecional, podríamos decirle, por los índices que se toman para determinar el importe. Así que sabemos que hay muchas comunas del departamento que han presentado, así que seguramente en los próximos días estemos reuniéndonos con quien tiene a cargo ese programa. Ya pedimos que nos pasen un poco a ver todas las obras que hay pedidas para el departamento, porque para nosotros es importante que puedan empezar a firmarse los convenios y esas obras empiecen, digamos, el dinero empieza a llegar para que las comunas puedan realizar estas obras que le dan un empujón muy importante, sobre todo a las localidades pequeñas como esta y que hay cosas que son muchas en nuestro departamento y que siempre, digo, generan trabajo. Bien. Y, digo, ¿se darán periódicamente, se darán todos los años, al igual que el Fondo de Obras Menores? Ojalá que sí. Yo creo que es un importante programa que lleva a cabo el Ministerio, así que, bueno, que si funciona entiendo que se va a mantener. Bien. La última, Daniel. Sin estos acompañamientos, como en el caso de la legisladora, que ayudan a abrir una puerta del Estado provincial, es todo mucho más cuesta arriba, ¿no? ¿No da la sensación de que para las comunas a veces se sienten asfixiadas ante la enorme demanda y la poca posibilidad de juego propio de resolver con los recursos de cada comuna? Tal cual. Sí, esto es lo que siempre hablamos con Jimena, que si no da una mano el Estado, es muy difícil para estas comunas pequeñas poder encaminar con recursos propios proyectos tan importantes como lo es, como lo es lo del gimnasio. Bueno, nosotros arrancamos allá por 2018 y tuvimos cuatro años mediamente parados porque, lamentablemente, era golpear puertas y no se canalizaba la propuesta que nosotros hacíamos. Hoy está esta oportunidad, la estamos planificando con Jimena, así que, bueno, la idea es de que el Estado nos dé una mano para poder, de una vez por todas, terminar un anhelo, no solamente, como te decía anteriormente, para la comunidad, sino también para la comunidad ecuativa, que son los chicos quienes vienen a hacer educación física dentro de este espacio tan importante que tenemos, de tres hectáreas, para que tengan las mejores condiciones. Así que, bueno, más allá de estos cuatro años que han pasado, hemos avanzado con lo que es vestuario, donde hemos tenido que armar y poner muchos aportes desde la comuna. Creo que este es un empujón para que lo podamos terminar y, de una vez por todas, contar con un anhelo que tenemos todos los auseros. Así que, bueno, agradecerle a Jimena porque no solamente vino por este proyecto, sino también porque hablamos también la parte deportiva, donde están los chicos de este año del fútbol, que también están incorporándose a la Liga de las Colonia, donde, bueno, le manifesté la posibilidad de una ayuda también para que los chicos puedan tener su insumo para poder ejercer el deporte, más allá de que nosotros también le estamos brindando todas las condiciones para que la cancha tenga las mismas posibilidades en todo sentido, de tener las condiciones perfectas para practicarla. Así que, agradecerle a Jimena por la predisposición de ella y, bueno, yo creo que, si Dios quiere, vamos a poder terminar este año con una muy buena perspectiva. Bien.